En el INEGI estamos integrando la información de los censos económicos 1994. El enumerador del INEGI lo está visitando en su establecimiento para recabar sus respuestas. Puede responder al censo y propietario, el socio, el gerente, el encargado o el representante legal de su empresa. Sus respuestas son importantes. De enero a abril. Censos económicos 1994. El quehacer económico en números. INEGI.